Con los votos de los ediles del Frente Amplio y de algunos sectores del Partido Nacional sale con informe negativo para el plenario. Nuestra bancada del Partido Colorado, a diferencia de otros temas que ha habido en los últimos días, hemos optado por apoyar una modificación que había planteado el edil Jesús Bentancourt con que los plazos de la licitación sean por dos años, hasta el final casi del periodo de gobierno para que si asume otro le dé la impronta que quiera al vertedero municipal. Y en esta oportunidad entendemos importante que apoyar esta licitación por estos dos años, que también salió con voto negativo por parte de estas bancadas, y entendíamos importante apoyar en lo que creemos coherente, en lo que creemos positivo para Florida, en lo que hay argumentos, porque si bien es un problema, sabemos que el encapsulado no ha funcionado de la mejor manera, no ha funcionado de la manera que lo han promocionado como algo ejemplo a nivel nacional, pero entendemos que hay una situación que la empresa está funcionando en una condición irregular, y creo que esto le generaba otro marco en base al pliego de condiciones de la licitación, en el cual hay sanciones por incumplimiento por parte de la empresa, y le da una garantía sancionatoria a todo Florida y también al Ejecutivo, y también para el fundamento del voto del cuerpo de Dile, para que durante estos dos años la empresa funcione en conjunto con otro plan de contingencia, con la empresa también Eco Huella, y si esa montaña que vemos de basura, esos problemas que ocurren, también puedan de a poco ir solucionándose.